¿Qué es la Igualdad de la Igualdad? ¿Qué es la Igualdad de la Igualdad de la Igualdad? ¿Qué es la Igualdad de la Igualdad de la Igualdad de la Igualdad? Él es un doctor en políticas públicas y bueno, tiene una amplia experiencia como instructor, como capacitador en muchos temas. Entre uno de los temas está el de nuevas masculinidades, por eso quisimos invitarlo para que nos hable de cómo se ha ido transformando este rol de ser padre en nuestra sociedad. Bienvenido, doctor Romero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto vamos a conversar sobre el tema al cual me invitaron. Es un tema que se ha ido transformando el rol de la paternidad en los últimos años, doctor. Y quisiera que nos pusiera en contexto de cuáles serían las principales transformaciones que usted ha visto en el transcurso de los últimos años. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Antes de llegar a las transformaciones, tendríamos que hablar de aquello que nos marca el estereotipo tradicional y que tiene más de 80 años. En donde nos dice que el padre tiene que ser responsable, tiene que ser trabajador, tiene que ser proveedor, tiene que ser protector y no debe demostrar afecto con sus hijos ni con sus hijas. Entonces, eso es lo que ha marcado la tradición, porque mostrar afecto, lo que entraría en un eje de debilidad social. Y entonces dicen, el padre es el que marca la autoridad, pero tiene que ser proveedor, tiene que ser protector. Y entonces, ¿a qué se dedicó el padre durante muchos años? A ser proveedor, a proteger a la familia de todo aquello que pudiese estar como una señal de peligro. Y que la relación de afecto la realizará la pareja, generalmente la mamá. Ese es un estereotipo que desafortunadamente, hoy en día, sigue prevaleciendo en algunas zonas del país o en gran parte de las zonas del país. Si hablamos de Nuevo León, tendríamos que diferenciar. Primero, tenemos un área rural con un estereotipo bien arraigado, en donde pocos cambios se han visualizado. En el discurso se llegan a dar cambios, ojo, pero no en la práctica. Esto es algo muy interesante. Y cuando hablamos del área urbana, nos vamos a encontrar con dos características. Una, gran parte del área urbana de Monterrey, el área metropolitana, tiene un componente de mucha gente que llega de otros estados, de otros pueblos, y traen un conjunto de valores y de estereotipos ya cimentados como eje de paternidad. Y nos encontramos con aquellos padres nuevos que crecieron en el área urbana, con un nuevo pensar en el sentido de que dicen, bueno, sí, pero yo ya no voy a ser un padre no afectuoso. Ahora yo doy afecto, yo acompaño. Yo no solamente acompaño, tengo comunicación con los hijos. Y ojo a esto de comunicación, porque la comunicación en el estereotipo es muy básica. Y en este caso, inicia otro tipo de comunicación, no solamente en el eje, en relación al eje familiar, sino también en el eje laboral y también tendríamos que hablar del eje sexual. Ya hay padres y madres de familia que conversan con sus hijos sobre la sexualidad y sobre los ejes de igualdad. Y también el padre de familia, hoy en día, tiende a ser más afectivo. Sin embargo, no quiere decir que no siga arrastrando estos estereotipos y que los tiene que demostrar en ciertos grupos sociales porque les sirven para tener un estatus. En donde dice un estereotipo, yo soy Pancho Pantera y yo mando, mis hijos me obedecen sin chistar. Yo cumplo con dar dinero, lo demás es responsabilidad de mi pareja. Entonces, ahora vamos otra vez al discurso, pero la práctica de estos nuevos jóvenes o padres jóvenes tienden a cambiar. Entonces, esas transformaciones, digamos, siguen perpetuándose los roles, ¿no? Pero esas transformaciones, digamos, que se ven un poco más en las generaciones más jóvenes. O sea, en los padres de mayor edad no habría tales cambios. Fíjate que cuando hablamos de padres de la tercera edad es algo también muy interesante porque nos encontramos ahora con un hombre, padre, en donde sus hijos ya son adultos y entonces las relaciones son diferenciadas también. Y entonces, dentro de estos códigos no escritos del estereotipo, él ya no entra tanto a la vida del hijo, a menos que el hijo llegue y converse. De hecho, no es común en una persona de 60 años que su hijo llegue y le dé un beso en la mejilla. Porque seguimos hablando de un problema de masculinidades. Que si bien el, en este caso el que tiene más de 60 años, tiene un elemento muy importante. Va perdiendo un poder de paternidad. Porque ahora su relación de poder es con sus nietos, ya no tanto con su hijo. Pero sigue perpetuando sus ejes centrales. Y entonces, hay un dicho por ahí que dicen, los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos. Las abuelas quieren más. Bueno, vamos a hablar del hombre. Sucede que el hombre, abuelo, cambia totalmente con el nieto. Le da mucho afecto, mucho apoyo, mucho respaldo que no le dio al hijo. Sí, que no del todo estos avances o esas transformaciones son continuas. O siempre no deja de haber esa situación del estereotipo, de los roles, de la construcción social. No, que hemos aprendido que es ser padre. Entonces, ahí hay, digamos, como cosas que todavía siguen impidiendo esos avances. Sí, tiene mucho que ver con los canales de socialización. El simple hecho de ver, si analizamos la radio y la televisión como canales tradicionales, perpetúan el estereotipo. La mayor parte de los programas. Cuando hablamos de grupos de amigos, comienza a haber un pequeño cambio generacional, pero no es tan perceptible. Cuando hablamos de la iglesia, vemos que no hay cambios significativos en el estereotipo. Cuando hablamos en las leyes, hoy en las leyes, sí encontramos cambios significativos. Estaremos hablando de la estructura del Estado y sus instituciones. Sin embargo, el estereotipo se tarda o es muy lento en este proceso de cambio. Tenemos la familia como eje central. Así como dije ahorita que hay elementos que detienen el cambio, la familia hoy en día es un elemento que crea condiciones de cambio, sobre todo con la incorporación de la mujer al trabajo, en donde el hombre asume otro tipo de roles, o esperaríamos que asumiera otro tipo de roles dentro del ámbito familiar, en su relación con hijos e hijas. Mucho se dice a nivel nacional. Dicen, es que en Monterrey los hombres son mandilones. O sea, que los mandan las mujeres, sus parejas. Y lo dicen que porque ven a muchos hombres jóvenes yendo al súper a hacer las compras y a veces con los hijos. Pero esto es un cambio generacional. Y los hombres obviamente del norte dicen, nosotros no somos mandilones, nos gusta ir a hacer las compras, acompañamos. Pero finalmente volvemos al eje de estereotipo, en donde se defienden ciertos estatus o parámetros para no dejar de ser un hombre, entre comillas, completo y que eso se traslada a la paternidad. Bueno, cuando ese hombre que es padre está en pareja, me imagino que tiene mucho que ver cómo es la relación entre la pareja, ¿no? Es decir, qué tanto las mujeres impulsan esos cambios, qué tanto hay acuerdo entre los dos. Entonces, sí también ha cambiado, ¿no? El cómo lleva el rol el padre, el rol de la madre, pero de acuerdo a la relación que se lleve como pareja. Sí, mucho tiene que ver hoy en día que las mujeres han incorporado al sistema educativo, ya no solamente a nivel básico, sino que muchas mujeres en Nuevo León tienen preparatoria, tienen una carrera o bien tienen un trabajo remunerado. La mujer siempre ha trabajado, pero no hay manera remunerada en el hogar. Y hoy tiene un trabajo remunerado fuera del hogar. Y eso también le da poder en las negociaciones con su pareja. Afortunadamente, gran parte de los hombres jóvenes en el discurso aceptan. Pero nos falta el paso más importante. ¿Qué pasa en la realidad práctica? Porque eso es algo que, si les preguntamos a los hombres, todos nos dicen que sí son abiertos, que sí se comunican, que sí apoyan a su pareja. Pero cuando lo analizamos a detalle con ellos, nos encontramos que del dicho al hecho hay trecho todavía. Y no hay esta comunión en esa relación para ser más asertiva, esta comunicación entre hombre, pareja, hijos e hijas. La paternidad no solamente tiene que ver con los hijos y las hijas, también tiene que ver con la pareja, como bien señalas. Y este nuevo modelo comienza a surgir también como una necesidad social. Así es. Aparte de la toma de conciencia social, cuando hablamos de igualdad. Entonces, esto es muy relevante que lo pongamos en la mesa. Pues yo creo que es un tema para seguir analizándose. Entonces, yo creo que en los siguientes programas nos vamos a tener que seguir abordándolo, porque no se alcanza en un programa. Pues hablar de todo lo que implica hoy la paternidad. Agradecemos mucho que nos hayas dado esta entrevista. Y bueno, pues muchas felicidades por el día de mañana. Gracias. Esperemos volvernos a ver y platicar a mayor profundidad el tema de masculinidades con su relación de paternidad, en especial con la política de Estado, que busca una paternidad más responsable en concordancia con políticas de igualdad. Perfecto. Bueno, pues entonces ya nos veremos en una próxima entrevista. Gracias. Que nos pasen muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye. Le reiteramos la invitación a que su paternidad pues la viva en libertad, en plenitud, que sea una paternidad afectiva cercana. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Síguenos en la transmisión en vivo en Facebook en Libertad 102.1 Entra a nuestras redes y reacciona, comenta, comparte. Te esperamos en Mujeres NL. Continuamos en el programa hablando de paternidad, de cómo se ha ido transformando este rol en algunos hogares, porque ya nos mencionaba el doctor Antonio Romero. No es igual para los diferentes tipos de población, los diferentes grupos. Sin embargo, quisimos invitar a un papá para que nos dé su testimonio de cómo él está ejerciendo la paternidad, él es un papá, digamos, de edad mediana, con tres hijas. Entonces, le agradecemos la entrevista a Gabriel Huerta Salguero, papá de tres hijas, le decíamos que nos va a dar su testimonio de cómo él ejerce la paternidad hoy en día. Bienvenido y gracias por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, un gusto. Sí, muchas gracias. Un gusto que esté aquí con nosotras, porque queremos escuchar algunas experiencias de padres, para que nos digan cómo está haciendo esa tarea que les toca como padres, en su caso, como padres de tres hijas. ¿Qué edad tienen sus hijas, por favor, Gabriel? Son de 11, 9 y 7 años. Ah, ok. Entonces, pues, digamos que apenas la grande, pues, es adolescente apenas, ¿no? Entonces, digamos que son hijas menores. Sí, son hijas menores. Pues, gracias a Dios ahí van creciendo, se van desarrollando con la nueva tecnología que tenemos ahorita. Así es. Pues, lamentablemente, les tocó la pandemia. Ajá. Nos tuvimos que adaptar como padres a la nueva tecnología, hacer, este, tomar las clases por televisión, hacer zoom con los maestros, apoyarnos junto con ellos, trabajar a la par como papá, como padre de familia, como madre de familia, que también es mi esposa. Este, apropiarnos con la maestra para apoyar a los niños y que todo esto salga, salga adelante. Son experiencias muy bonitas que uno va adquiriendo y, este, afortunadamente, dentro de todo lo malo de la pandemia, nos une un poco más en el orden de la casa, en, este, cumplir las tareas que, darles tareas, obligaciones y derechos a los niños, o a mis hijas en este caso, para que ellas también participen, se den cuenta de, de, de las labores que hace uno a veces como padre y como madre, este, apoyar a los queseros de la casa. Fíjense, tiene mucha razón, porque sí, les está tocando ejercer, en esta temporada, como padres, como madres, etcétera, les está, eh, tocando ejercer esta labor en circunstancias muy diferentes, inesperadas, que sí, por un lado, nos hacen compartir más tiempo con nuestros seres queridos, en casa, ¿no?, pero también no deja de estar presente, pues, ciertos retos, ciertos retos de convivencia, ciertos retos de orden, de limpieza, de disciplina, y, bueno, pues, yo creo que a Gabriel le ha tocado, pues, sí, ¿no?, estar muy presente en esto, y a lo mejor, pues, bueno, tener que entrar, a lo mejor, de una manera más activa, digo, no sé, lo desconozco, ya usted nos platicará, pero a lo mejor le ha tocado, pues, sí, ¿no?, tener un papel más activo, entonces, en todo esto de la administración de la casa, la limpieza, el orden, etcétera. Sí, 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 de hecho, las responsabilidades son compartidas, tanto como padre o como madre, las responsabilidades de la casa, somos dos en casa, y hay que compartir las, este, las responsabilidades, el hecho de lavar los trastes, de barrer, de trapear, de, este, hacer labores, no exclusivamente son de la mujer, ya me ha tocado muchas veces hacerlo, este, cocinar, que yo creo que es parte de la labor como padres, porque ambos tenemos la responsabilidad, y, y el, y somos el ejemplo de los hijos, lo que queremos sembrar en ellos para que ellos crecen como unos adultos responsables, empieza desde casa. Y fíjese de eso, estábamos platicando al inicio del programa, precisamente, de que, bueno, los padres más jóvenes se involucran más, ¿no?, son padres más afectivos, no, no la generalidad, pero, bueno, sí hay muchos casos, son padres más cercanos, son padres más activos, ¿no?, en toda esta, todo lo que tiene que ver con el manejo de un hogar que sí, con una familia que sí, y realmente es una tarea, pues, muy amplia, ¿no?, muy demandante. ¿Qué le dicen sus amigos, sus conocidos, sobre el hecho de que usted solamente tenga hijas, y, bueno, las esté educando de, de una manera, bueno, lo deseable, ¿no?, sería de una manera, pues, de libertad, igualitaria y demás. ¿Qué le dicen así sus conocidos que tienen hijos? Pues, sí me han hecho los, este, los comentarios de la educación, que van muy bien las niñas, de hecho, siempre me preguntan que si nunca me quedé con las ganas de un niño. Yo, la verdad, y en todo corazón se lo puedo decir, jamás he pensado en que haya una diferencia. Ambos, sea hombre o mujer, como les digo a ellos, comen, visten, estudian, tienen amistades, y, actualmente, ambos salen a, a las discotecas, salen a, a, este, a centros, a bares, salen a cenar. Digo, es, es lo normal. La única diferencia es la que uno pone, porque realmente todo es una corresponsabilidad entre hombre y mujer. Fuera de la, de la actividad en casa, ¿qué otras actividades comparte con ellas, Gabriela? Eh, bueno, las actividades que compartimos con ellas, tanto mi esposa como yo, las llevamos a los parques, están cerradas ahorita en este momento, pero las llevamos a los parques, este, a hacer ejercicio, a hacer bicicleta, los llevamos, este, un ejemplo, Bosque Mágico, se, este, obviamente, por las edades, cada quien trata de, de estar en un juego, nos dividimos un rato. Sí. Y, pues, por ejemplo, yo voy con la mayor y, y la mediana, que son las que más o menos comparten un poquito las actividades, y mi esposa se queda con nada más pequeña, que obviamente tienen los juegos un poco más infantiles. Este, compartimos con ellas esa, esa responsabilidad, vamos, a veces, al Bosque de Chipín, que corremos un ratito, vamos a, a los juegos. Este, nos ha tocado, digo, no, por otra cosa, nos ha tocado, por ejemplo, entra a un, a una tienda comercial, y de repente hay gente pidiendo afuera, y le digo, no des dinero, mejor, espérame, compramos algo adentro, y llévaselos, les lleva, por ejemplo, una, una, kilo de plátano, o naranjas, o pan, o a los, les, les, tratamos de motivarles a que no se, no es necesario dar el dinero, sino es dar lo que necesitan, los alimentos, un refresco, un agua, acercarnos un poco a la gente, y dando, cubriendo, tratando con un poco su necesidad que se tiene. Platíquenos, Gabriel, las expectativas de usted al ser padre, fueron cumplidas, o fueron muy diferentes, es decir, ¿qué esperaba usted de la paternidad, y qué le ha dado? Pues, mis expectativas han sido cubiertas, realmente, este, gracias a Dios, las, las tres niñas han, han nacido sanas, sin ninguna, este, alguna complicación, o algo, algo que les detenga la, su desarrollo, este, afortunadamente pueden correr, pueden jugar voleibol, digo, tienen muchas actividades, y eso es lo más importante para mí, es la salud, que tienen salud, es lo más importante, es lo básico de todo, en relación a los estudios en la escuela, pues, realmente estoy satisfecho con las calificaciones, tienen un promedio, no muy bueno, así, pero dentro de lo normal es bueno, tienen la, la expectativa de jugar, de correr, de tener amistades, este, son respetuosas, saben saludar, digo, lo, lo básico, y me siento satisfecho en ese sentido, de que tengan la responsabilidad, de, de que sin que no les diga, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, con permiso, eh, si vamos a comer a algún restaurante o algo, tener la atención de, de pedir las cosas, por favor, de decir gracias, y eso para mí es una satisfacción como padre muy, muy bonita, este, ¿por qué? Porque se está llevando una educación, y si están cumpliendo realmente las expectativas que tengan. Y platíquenos, platíquenos, por favor, de cuáles han sido los retos, porque, bueno, aunque es muy satisfactorio la actividad o el rol de padre, pues, si no deja de ver sus dificultades, ¿no?, en ocasiones. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que se ha tenido que superar en este papel de la paternidad? Los retos que hemos tenido que superar son, por ejemplo, el, el, el vernos, este, a veces rebasados por los tiempos para disfrutar con ellas, por andar corriendo por el trabajo. En el trabajo que, que yo tengo actualmente, me dedico a dar servicios, soporte técnico, es una empresa dedicada a soporte técnico, entonces, damos a nivel nacional, y los retos que he tenido, que yo me he acostumbrado con ellas a que me doy mi espacio dentro del trabajo para salir por ahí a la escuela, regresar, llevarlas. Y los retos que he tenido es que cuando salgo foráneo y voy por días, pues, si me, se nos complica un poco esa situación, y tratamos de ver la manera de solventar las cosas, pero si es un poquito, un poquito complicado. En relación a las tareas, pues, de repente se retrasan un poco, y hay que estar estudiando con ellas, y vamos a, a, a rebasar, este, calificaciones, vamos a, a rebasar los números que van mal. Y, pues, han sido realmente los retos que hemos tenido un poquito más, más complicados en, en, en los tiempos. Porque fuera de ahí, realmente no, no sé, no más. Pues, muchas felicidades, muchas felicidades porque, bueno, con lo que usted nos platicaba, se ve que usted ha, ha disfrutado su paternidad, ha disfrutado el rol que le toca, pues, asumir en, en, en la familia, ¿no? Y, bueno, que tiene tres hijas, que le han dado muchas satisfacciones, y, bueno, que hay ahí, el, el, el trabajo de equipo, ¿no? También con su esposa para que, pues, la familia crezca, se desarrolle, ¿no? Y demás. ¿Algún comentario final que nos quiera compartir? ¿Algún comentario? Es el, el comentario, creo que más importante y para todos, es que la educación empieza desde casa, y nosotros somos los que sembramos la, la semilla de, en cada uno de ellos, para que cada uno de ellos pueda crecer, desarrollarse, y ser, puede integrarse a la sociedad tranquilamente, y, y evitemos el, el consentirlos mucho, porque eso sí nos, nos perjudica, y perjudica más a ellos que vienen a, a un futuro más, este, pues, más incierto, como, como en este caso el COVID, nadie lo esperaba, fue algo incierto, fue algo que no esperábamos, y nos, nos atacó. Exactamente. Pues, bueno, nuevamente le agradecemos su participación aquí en Hablemos de Igualdad, y queremos hacer una invitación, pues, a los papás que nos están escuchando, a quienes nos escuchan también a invitar a los padres, a que vivan este ejercicio en plenitud, en conciencia, y la invitación a que el rol del padre sea un rol más activo, más participativo, más cercano, más afectivo, ¿no? Porque yo creo que con todas estas condiciones, digamos así, pues, puede, puede establecerse una relación más sana, más auténtica, más real, ¿no? Con los hijos y con las hijas. Sí, así es. Le agradecemos mucho que haya estado aquí en Hablemos de Igualdad. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Vamos a ir a un corte muy pequeño, y pues, le invitamos a que siga aquí con nosotros en Hablemos de Igualdad. Recuerde seguirnos en nuestras redes Mujeres en L. Vamos al corte y regresamos. Entra a nuestras redes y reacciona. Comenta, comparte. Te esperamos en Mujeres en L. Síguenos en la transmisión en vivo en Facebook en Libertad 102.1. Escuchas, escuchas, Libertad 102.1. X, H, Q, I, F, I. Libertad 102.1. Teléfono en cabina. 2020-2513. 2020-2513. Libertad 102.1. Una emisora del sistema Radio y Televisión de Nuevo León. Radio Nuevo León. Orgullosamente, la radio pública. La Comisión Estatal Electoral. Con el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. Te invitan a participar al tercer concurso de Cine Minuto. Hashtag Paridad en Corto. ¿Te gusta el cine? ¿Tienes entre 15 y 29 años de edad? Toma una cámara, prende el micrófono y cuéntanos una historia. Algunas de las temáticas son. ¿Cómo se manifiesta la violencia de género en las elecciones? La violencia política hacia las mujeres más allá del género. Retos de la participación política de las mujeres indígenas. Convocatoria en nuestra página o redes sociales. Tienes hasta el 4 de septiembre. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede. Con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas. Siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra. Con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. A ver, papá. ¿Verdad que si no hago lo que me toca, me regañas? Entonces, ¿por qué no haces lo que te toca cuando sales de casa? Mira, papá, el virus no se ha ido ni se irá pronto. No pongas pretextos. Sé responsable. Por favor, cuídate y cuídanos. Como buen papá y como buen ciudadano. Gobierno de Nuevo León. Radio Nuevo León. En contingencia. Hola, soy Maite Espinosa. ¿Me escuchas en el programa Son de México? Que se transmite aquí, en Libertad 102.1. Como ya sabes, hace varias semanas estamos viviendo una contingencia por el COVID-19. Para estar a salvo de no contaminarnos, lo mejor es atender las medidas de salud que nos piden. Quédate en casa. Libertad 102.1 Regresamos, regresamos aquí, hablemos de igualdad. Le recordamos que en Libertad 102.1 y en el Instituto Estatal de las Mujeres nos interesa seguir cuidándole. Hay que cuidarnos todas y todos. Y entonces le recordamos que la pandemia del coronavirus no ha terminado. Por eso tenemos que seguir cuidándonos con las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Como por ejemplo, el uso del cubrebocas, mantener una sana distancia, lavarse de manera constante las manos y no asistir a reuniones de grupos muy amplios de personas porque eso sería una manera también de ponernos más en riesgo. Entonces recuerden, no hemos salido de esta situación. Hay que seguir cuidándonos. Las cifras nos dicen que siguen los contagios. Entonces, protejámonos. Protejámonos a nosotras, a nosotros mismos y también a todas las personas que nos rodean. Pues bueno, le reiteramos que tenemos que cuidarnos entre todas y entre todos. Vamos a seguir con nuestro programa y le queremos dar la bienvenida a la licenciada Elizabeth Reynoso, Ana Elizabeth Reynoso. Ella es titular de la Dirección de la Mujer en el municipio de San Nicolás y como siempre, desde las instituciones que atienden a las mujeres en los municipios, pues hay mucho, mucho que decirnos. Por eso la hemos invitado. Le agradecemos que esté aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Sonia. Pues qué bueno que tenemos esta oportunidad de dialogar, de platicar. Siempre hay mucha información que darle a las mujeres del Estado, en particular ahora del municipio de San Nicolás. Cuéntanos de los proyectos que están realizando desde la institución. Bueno, pues muy bien. El 25 de noviembre del año pasado inauguramos el nuevo Centro de Bienestar para la Mujer que está ubicado en el municipio de San Nicolás. Este está ubicado en la Colonia Vicente Guerrero. Es un centro un poquito grande de dos polivalentes donde hay diferentes talleres. Están los talleres de repostería, de carpintería. Hay fotografía, diseño social, computación, todo esto para empoderamiento de la mujer. También tenemos esmaltado en gel, que es lo que comúnmente se conoce como gelish. Y si no me equivoco, no sé si me falta una fotografía. Fotografía también está dentro de los programas y talleres que tenemos dentro del Centro de Bienestar para la Mujer. Como te comentaba, este fue inaugurado el 25 de noviembre del año pasado, en conjunto con el Instituto Estatal de las Mujeres, a quienes agradecemos bastante el apoyo que nos brindaron para que se realizara este proyecto. El Centro de Bienestar es un área estratégica que se desarrolla proyectos, acciones que se buscan institucionalizar la perspectiva de género. Entonces, ahí lo tenemos ubicado. Está muy padre el centro. Hay muchas actividades. Nos fue muy bien. Arrancamos en enero ya todas las actividades, pero pues debido a la contingencia se tuvieron que parar un poquito, sin embargo, seguimos trabajando en línea algunos de sus talleres, no todos, porque algunos sí se requieren de manera presencial. Ahorita estamos trabajando a través de la plataforma de Zoom, con lo de diseño social y lo de fotografía. Entonces, digamos que estas dos son las áreas que se están cubriendo a través de una capacitación virtual. Fotografía. Fotografía y diseño social. Y en la página de gobierno de San Nicolás hay más actividades. Repostería se pasó a la página de gobierno de San Nicolás. También hay uno que nosotros le llamamos Mujeres Creativas. Dentro de la página de gobierno de San Nicolás se llama Manualidades. Pero nosotros en este programa lo que queremos es darle herramientas a las mujeres para que ellas puedan, a través de alguna manualidad, algo que puedan hacer desde casa, emprenderlo como un negocio. Y cada martes y jueves a las 10 de la mañana hay estas actividades en la página de gobierno. Y otros servicios, licenciada Ana, que estoy ofreciendo también la dirección de la mujer. También el 8 de marzo de este año en curso, se inauguró un anexo al lado de, ahora sí que, el SEBIM. Nosotros le llamamos SEBIM del Centro Bienestar para la Mujer, donde damos atención integral a las mujeres. En este lugar hay atención de psicología, trabajo social y de jurídico. También a través del Instituto Estatal de las Mujeres. Estamos súper agradecidas y la verdad es que trabajamos mucho a la mano con la licenciada Zoila. Ella nos proporciona un equipo multidisciplinario con el cual estamos trabajando. Y ellas están trabajando mediante llamadas telefónicas. En lo que resta, desde marzo a la fecha, se han atendido 125 usuarias y se han llevado a cabo 12 órdenes de protección. También en caso de que necesiten traslado o que ocupen otro apoyo, se les dirige, se les traslada, se les apoya con el traslado junto con el equipo multidisciplinario. Y sí trabajamos mucho de la mano la dirección de la mujer junto con ellas. También hemos canalizado 12 despensas. El municipio de San Nicolás ha estado brindando despensas a las personas que se quedaron sin trabajo. Entonces, a través de ellas también nos han canalizado algunos tipos de apoyos, colchones, otro tipo de cosas que ellas necesitan. Las canalizamos directamente al área que corresponde. Entonces, siempre hay opciones y alternativas para la atención a las mujeres, a la población. Y bueno, vamos a platicarle al auditorio que desde el Instituto Estatal de las Mujeres, como saben, como lo que hemos platicado aquí, pues hay un equipo de personal que se distribuye en los diferentes municipios del estado. Entonces, hay un equipo que está en la sede de San Nicolás y desde ahí se sigue ofreciendo los servicios en materia legal, de psicología y de trabajo social. Y bueno, ya nos platicas tú si ha habido casos, porque desafortunadamente sabemos que en situaciones complicadas, como la que estamos viviendo, en ocasiones esto hace que haya un repunte en los casos de violencia. Entonces, para que la gente esté muy consciente, que recuerde que le seguimos atendiendo. Así es, también trabajamos con los teléfonos del Instituto Estatal, a los teléfonos que manejan de 24 horas, nos ha estado apoyando. Tenemos dos equipos, es PAYMER y este equipo que está en SEBIM. Los dos nos apoyan mediante llamadas telefónicas. Nada más lo que son las licenciadas de SEBIM, han atendido los 125 casos que te platicaba. Y en lo que es de PAYMER, han atendido, para que se den una idea, 178 usuarias de enero a la fecha. La mitad se ha atendido de marzo a la fecha. En contingencia, solamente han llegado 88 casos de pura asesoría, de atenciones hacia las mujeres. Es más o menos la mitad de los casos que se llevaron de enero a junio. PAYMEF está ubicado, por si tienen duda, PAYMEF está ubicado en SEDECO, en las Oficinas Generales de Bienestar Social, que es donde yo estoy ubicado ahorita. Es el área donde antes le llamaban DIF. Estamos entre Policía y lo que es Cruz Verde. Ellas están en el primer piso. Y digo, ahorita por la contingencia se está trabajando desde casa, pero esperemos que pase esto. Ellas están ubicadas aquí. Tenemos entonces dos áreas cubiertas, lo que es SEDECO y Vicente Guerrero. Platíquenos, licencia, de los proyectos que tienen desde la dirección de la mujer para los próximos meses. Perfecto. Mira, para los próximos meses estamos tratando de trabajar en línea. Ahorita tenemos uno de los programas con el que tiene la dirección de la mujer más tiempo. Se va hablando de aproximadamente 14 años, que se llama Red de Mujeres. Son mujeres nicolaitas que pertenecen a una red de San Nicolás, en las cuales se les da conferencias, talleres, charlas, todo en cuanto a fortalecimiento emocional, de salud, física y superación integral. Todo esto para que las mujeres tengan más herramientas para su día a día. Entonces, se hacían de manera presencial una vez al mes en diferentes lugares. Buscábamos diferentes lugares. Teníamos hasta 400 personas unidas en un solo lugar. Ahorita, pues, debido a contingencia, tenemos que buscar otras redes de apoyo para llegar a las mismas mujeres o inclusive a más. Entonces, empezamos a hacer un grupo privado de Facebook. Lo hicimos privado porque para guardar la confidenciabilidad de las señoras, para que se sientan a gusto, para que al ver la conferencia tengan esta apertura de ellas, interactuar con el conferencista, hacerle las preguntas. Entonces, es un grupo privado que lleva alrededor de 700 mujeres las que están integradas en este grupo de redes. Llevamos hasta ahorita tres conferencias muy padres. Entonces, tenemos una respuesta muy buena de la gente, donde interactúan, hacen preguntas. Les estamos dando también diferentes herramientas. Precisamente, el día de hoy les dimos, se da cuenta que todos los programas los estamos pasando a ese grupo de Facebook. Está muy padre porque estamos como transformándonos un poquito, ¿no? Sin dejar de lado los programas que ya manejamos. Los estamos llevando ahora a esta plataforma. Los hacemos mediante Zoom. Se comparte en vivo en la página de Facebook. Y ahí mismo hacemos interacciones con las personas. Hoy tuvimos el programa de Renovando tu Imagen, que ese programa generalmente se llevaba a cabo, ya sea en escuelas, jardines, en domicilios de ciudadanas que lo solicitaban. Les llevábamos una plática de autoestima a través del promotor del Instituto Estatal de las Mujeres, quien es el que nos apoya en todas las pláticas. Él nos daba una plática de autoestima, el licenciado Antonio. Y luego les hacíamos un cambio de imagen completamente gratis. Esto era de manera presencial. Les llevábamos corte de cabello, esmaltado en gel, algo para consentirlas, ¿no? Peinado, maquillaje básico. Y ellas iban muy contentas ya con una plática, o sea, con el tema. Y aparte, pues ya renovadas un poquito, les dábamos tips de belleza, cosas que pudieran hacer desde su casa. El día de hoy hicimos la plática con Antonio, duró alrededor de 20 minutos. Lo hicimos un poquito más cortita, pero más dinámica para que ellas pudieran participar. Y luego una chica nos hizo el favor, una que tiene, Diana se llama, tiene su salón de belleza llamado Isabel. Ella hizo los tips de belleza mediante la línea. Y aparte regaló un corte de cabello y simplemente sus domicilios para que las señoras no tengan que salir a su casa. De su casa más bien, para que no tengan que salir de su casa. Entonces, ahora nos estamos trasladando a la plataforma de Facebook. Y como dirección también estamos agendando ya con el Instituto Estatal de las Mujeres Capacitaciones para los Servidores Públicos. Para las personas interesadas, licenciada Ana Elizabeth, déjenos los datos de contacto para que se comuniquen si les interesa algunos de los servicios y que conozcan también la dirección de la Mujer de San Nicolás. Claro que sí. Mira, el teléfono de las oficinas generales es 8158-1391. Estamos de lunes a viernes de 8 a 4 haciendo guardias como quiera. Estamos viniendo una vez a la semana. Más bien de lunes a viernes. Cada día. Sí. Vienen de lunes a viernes de 8 a 4 en el horario de oficina. Y vienen a ser guardias. ¿Para qué? Porque si hay llamadas, si tenemos que canalizar a alguna persona, si hay alguna situación, podamos atenderla. Y también tenemos un celular que es el 811-2289-876. Ese es el número de teléfono celular directo o WhatsApp. Muy bien, pues ahí dejamos entonces los datos para que la gente se comunique con ustedes si necesitan algún servicio de la Dirección de la Mujer en San Nicolás de los Garza. Muchas gracias a la licenciada Ana Elizabeth Reynoso por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Entra a nuestras redes y reacciona. Comenta, comparte. Te esperamos en MujeresNL. Le recordamos que la pandemia del coronavirus no ha terminado, por lo que le invitamos a seguir cuidándonos y cuidando a las personas adultas mayores, a las y los menores, a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque es importante que asumamos esa responsabilidad para luego no caer en un problema mayor. Recuerde que las cifras ahorita, la estadística de los fallecimientos y de los contagios son altas. Entonces tenemos que seguir cuidándonos. Desde Libertad 102.1 y desde el Instituto Estatal de las Mujeres queremos seguir cuidándoles. Pero por favor, asumamos la responsabilidad cada uno, cada una. Y bueno, déjenme le digo que los teléfonos, le recuerdo los teléfonos que tenemos en el Instituto Estatal de las Mujeres para seguir dando asesoría psicológica de trabajo social y legal. Estamos en el 811-300-5391, 811-348-75, 811-350-6, 811-783-8350 y 811-784-5253. Búsquenos también en nuestras redes como MujeresNL y ahí va a obtener toda la información que necesita para saber de servicios, de atenciones, pero sabe que también para que conozca nuestra aula virtual desde donde muchas empresarias están participando, mostrándonos sus habilidades y dándonos a conocer, compartiendo generosamente los conocimientos que ellas saben y dándonos a conocer las técnicas de cómo se elaboran determinados productos. Recuerde que nuestros videos, aparte de estar en Facebook, están también en YouTube. Entonces les recuerdo que el acceso a YouTube es de una manera un poco más rápido. Ahí se pueden encontrar todos los videos relacionados a estos oficios que nos comparte un grupo de empresarias. Y fíjense que hoy tenemos a una de ellas invitadas. Ella todavía nos va a presentar más adelante un tutorial ahí en el Instituto Estatal de las Mujeres, pero por lo pronto la quisimos invitar porque ella tiene una amplia experiencia como empresaria y tiene mucho que platicarnos para que nos cuente también de cómo le ha ido en esta etapa difícil para los negocios, pero bueno, también con muchas áreas de oportunidad. Les presento con mucho gusto a Jessica Cepeda Paz. Ella es microempresaria, está dedicada a la elaboración de productos con pasta moldeable y también aparte hace moños, unos moños muy lindos que en su oportunidad ya no los podrá mostrar. Bienvenida. ¿Cómo estás, Jessica? Gracias, Sonia. Hola. Qué bueno que estás aquí acompañándonos, Jessica, para que nos platiques de tu actividad como microempresaria, como mujer emprendedora. Yo sé que en el camino hay muchos obstáculos para lograr alcanzar el éxito, pero también sabemos que hay muchas opciones, muchas oportunidades. Entonces, platícanos desde cuándo estás tú en este negocio y cómo te ha ido en el transcurso del mismo. Pues como lo dices, ¿no? A través de esto ahorita una cosa difícil en lo del negocio ha sido la pandemia. Ha sido muy difícil. Hemos tenido que trabajar en triple por no poder salir, por no poder vender físicamente. Entonces, todas estas cosas son obstáculos, ¿no? Pero pues los hemos sabido llevar adelante y creo que es lo importante, no dejarse de caer por cualquier cosa. Digo, ha sido muy complicado. Yo tengo tres años en esto. Comencé, pues, como ya les había prestado, no recuerdo, haciendo una figurita solamente. Y después de eso empecé a hacer muchas más, me metí moños, me metí el material, empecé a vender. Y la verdad es que, como yo siempre digo, una sola cosa y la motivación, ¿no? No dejarse caer por nada. Digo, yo la verdad a lo largo de todos estos años he tenido muchos obstáculos, muchísimos, en cuanto a personales, incluso en mi negocio, todo. Pero gracias a Dios lo hemos sabido llevar adelante. Así de una mujer de empuje, una mujer fuerte y guerrera, ¿no? Porque eso se requiere mucho cuando se es empresaria. Platícanos, ¿qué tipo de productos se elabora, Jessica? Bueno, yo elaboro lo que es la pasta flectil. Y el complemento es a los moñitos, que es lo que le ponen como decoración o el moño. El moño estampado. Pero para qué nos sirve la pasta, pues le damos, creamos lo que realmente nuestra imaginación es el límite. Solamente es una masa y de esa masa tú sacas la idea que tú quieras. Cualquier figura, una princesa, un llavero, una pluma, etc. De hecho, una figura para un pastel también la puedes hacer. Entonces, realmente solamente nuestra imaginación. Y la masa es una masa muy amigable. Yo creo que cualquiera puede manejarla queriendo, cualquiera puede. Pásanos si tienes página de Facebook, Jessica, para que la gente conozca los productos. ¿Pasta creativa? Es pasta creativa Ave Fénix. Pasta creativa Ave Fénix. Que la busquen así, que la busquen así en nuestro auditorio. Ajá. Para que entonces se encuentren todos los productos que tú tienes como opciones para un regalo, para un detalle, para un adorno, etc. Pero aparte, Jessica, si hacen pedidos especiales también, ¿no? Si tú no tienes un producto o una figura, te la pueden pedir. Hacemos cualquier pedido de figura. Lo que es souvenirs para fiestas. Incluso lo que sean moños para escuelas, colegios. Entonces, ya ves, en ocasiones, pues, son gimnastas, este, todo. Entonces, se les hace su, su muñito a todas. Y, pues, a un costo accesible a precio mayoreo, si son muchas niñas. Manejamos los precios de mayoreo. Platícanos, Jessica, de lo que representa para ti ser una mujer microempresaria. Lo que te ha dejado, lo que tú consideras como éxito, pero también el hecho de que una mujer obtenga a través de su, de su trabajo, del autoempleo, obtenga ingresos y pueda tener independencia económica. Fíjate, para mí ha sido, este, una satisfacción muy grande. Poder yo misma llevar a cabo todas mis metas, saber que yo sola puedo salir adelante, este, ha sido en mis tiempos, en mis horarios, atendiendo a mi hijo. Ahorita, por lo de, he tenido que trabajar, a lo mejor se ha disminuido un poco el trabajo ahorita por lo de esto que pasó, pero no hemos dejado de trabajarlo. Entonces, aquí estamos y de verdad, como dicen, este, uno de mujer todo puede. De verdad, yo creo que solamente hay que apoyarnos en alguien. Y esa persona nos tiene que ayudar, ver que, que podemos salir adelante solas, que, de que podemos, podemos. Sin embargo, siempre es importante el compromiso, la colaboración, si formas parte de un, de un, de una familia, de un hogar, siempre es importante la colaboración, ¿no? De todos, de todas las integrantes de la familia, ¿no? Para que, pues, para que salga adelante la empresa familiar o, en este caso, la, la casa, ¿no? La familia. Sí, de hecho, sí, este, digo, me ha tocado a veces que tengo que pedirles ayuda en mi casa, este, pues, estaba mi papá y papi, ayúdame a entregar un pedido, todo eso, o sea, ¿por qué? Por cuestiones en ocasiones que yo también me saturo en tiempos, ¿no? Pero sí, 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 sí se requiere el apoyo de la familia, claro que sí. Y, bueno, redes de apoyo también, Jessica, en el sentido de que te ayuden, por ejemplo, a encontrar nuevos mercados, o encontrar nuevos clientes, o que te den algunas recomendaciones o sugerencias para hacer nuevos artículos, etcétera. Yo creo que, pues, también, ¿no? El mercado, hay mercado para todos los productos y todos los servicios. Yo creo que es importante. De hecho, este, estaba yo, tengo, doy cursos, este, doy cursos, pues, vendo moños, vendo figuras, vendo el material. Entonces, mercado tengo muchísimo. Hay mucho mercado que maneja lo mismo que yo, pero, pues, como dicen, ¿no? Mientras tú te muevas buscando en un lado y en otro, va a salir, y para todos hay. Pero de que sí hay mucho mercado con lo que yo manejo, claro que sí hay demasiado. Pero, mira, aún así, pues, se puede salir adelante. Yo creo que yo soy muy, muy gorrosilla en ese aspecto de que tengo que andar detrás, detrás, de buscando clientes y, pues, no acepto como uno como respuesta, yo creo, ¿no? Hasta que no vean mi trabajo y, este, digan, bueno, sí, vamos a comprarle a ella, ¿no? O sea, eres buena vendedora. Y, de hecho, yo, antes de trabajar en esto, pues, yo era gerente de subcursales en tiendas de ropa. Este, pero, pues, sí, sí, sí he sido muy tenaz en eso. No, pues, qué bueno. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para mujeres que ya son microempresarias o mujeres que se quieren adentrar a este mundo de los negocios y del emprendimiento? Fíjate, yo creo que mi tip y mi secreto, yo creo que también hay quien te aliente. Y sigue con lo tuyo, es lo tuyo. Porque en ocasiones, como te lo digo, es muy bonito emprender, tener tu propio negocio. Pero, por supuesto que de repente tenemos problemas. O sea, incluso de todo tipo. Porque nos salen económicos, porque quiere uno invertir, invertir. Pero yo creo que esa es la clave. Este, nunca, nunca desconfiar de uno mismo. Yo creo que uno mismo tiene que ver lo que puede hacer. Y yo, como te digo, yo en camino con el instituto, he podido llegar hasta aquí. O sea, y de verdad yo muy agradecida porque me han dado los espacios en puntos de venta, todo. Entonces, todo tiene que ver. Yo creo que simplemente confiar en uno mismo. ¿Cómo llegaste tú al instituto, Jessica? Platícanos. Yo llegué al instituto. De hecho, yo salí de una clase del instituto. Después me invitaron para dar una clase y con gusto. Porque si yo aprendí de ahí, pues me encantó la idea de compartir mis conocimientos con las demás personas. Y fui, me invitaron a un curso. Y de ahí empecé. Me volvieron a invitar a otro y a otro. Y ya, sí, mira. La verdad es que yo soy encantada que la gente aprenda conmigo. O sea, porque yo sé que a lo mejor cuando yo empecé con eso, yo estaba en una situación difícil. Y espero que a alguien yo les sirva de algo, ¿no? Que si dé la motivación, que puedan salir adelante como yo. Entonces, a mí eso es lo que me motiva. Que yo les sirva algo. Y sí, bueno, hay que recordarle al auditorio que en el instituto existe un programa que se llama Mujeres Empoderando Mujeres. Que se forma a través de una participación voluntaria de mujeres que han ido al instituto, que han recibido alguna capacitación, algún servicio. Y luego ellas dan cursos de manera gratuita, de manera voluntaria a otras mujeres para que ellas también aprendan a elaborar, pues, productos. O conozcan de algún oficio, que conozcan de algún tema en particular, ¿no? Entonces, pues, se agradece mucho la generosidad de ustedes al compartir sus conocimientos con otras mujeres para que también ellas crezcan y se desarrollen. Y fíjate que hasta uno. Yo, por ejemplo, he ido a otros cursos de que digo, ¡qué padre! Y a mí también me gustaría aprender otras cosas. Por ejemplo, no para venderlas, sino a veces porque digo, yo quisiera hacer manzanas con chocolate y dan clases. Entonces, estás simplemente tomando cursos porque también te sirve, o sea, te sirve de mucho. Y yo creo que es bueno que todas mis compañeras también den su conocimiento. Claro. Pues bueno, entonces que te busquen en tu Facebook. ¿No lo repites, Jessica? Sí, mi Facebook es Pastacreativas.com y mi WhatsApp es 818-272-6743. Ahí estamos para lo que se les ofrezca, este, cursos, moños, apliques, figuras en pasta, llaveros, cualquier cosa. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por tu tiempo, por esta entrevista. Bueno, definitivamente estos tiempos, que son tiempos difíciles, ayudan, ¿no? El conocer historias de vida, el conocer cómo le han hecho otras mujeres para salir adelante, el conocer tips para ver cómo podemos hacer que nuestro negocio, pues, siga creciendo y siga ampliando su mercado, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho esta entrevista. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, Sonia. Bueno, pues bueno, hemos tenido un programa donde hemos hablado de varios temas, principalmente del tema de la paternidad, porque es el día, mañana estamos celebrando esta labor, que es una labor, pues, ardua, pero es una labor también muy satisfactoria. Y, bueno, que entiendo que en los últimos años se ha ido transformando, aunque no deja de haber retos y obstáculos, y no deja de haber grupos de población en las que no se han dado estas transformaciones, como les decía al inicio el doctor Antonio Romero. Fíjense que le recordamos que el Instituto sigue ofreciendo sus servicios de atención jurídica, psicológica y de trabajo social en las líneas que ya le hemos repetido. Si usted quiere conocer más del trabajo, súmase a la comunidad de seguidoras, de seguidores en nuestras redes sociales, que es MujeresNL. Búsquenos en redes, búsquenos en la página de YouTube. Le agradecemos mucho su presencia, que nos haya acompañado hoy en este programa en Hablemos de Igualdad. Agradecemos en la producción a Socorro Alonso y a Gaby Saldaña, compañeras del Instituto Estatal de las Mujeres, y a usted le agradecemos el favor de su compañía. Recuerde que le esperamos aquí el próximo sábado a la una de la tarde en Hablemos de Igualdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Igualdad.